Está bastante bien este sitio. Sí. ¿Puedo quedarme un rato? Esperaba que lo hicieras. ¿Y quién te lo ve correr? Habla con Birman. Te mirá a dónde ir. El nuevo parece un poco estirado. Icarus es un buen chaval. Corre mejor que nadie. ¿Que nadie? Ve a hablar con Birman y lo sabremos. Te espero aquí. Dógameme un saludo. Sí. Nos ocuparemos de él más tarde. Audra, vete. Deslúmbrame. Con cierto, Faith. Hay un paquete inspirándote. Creo que te gustará lo que hay dentro. Adiós. Adiós.